Música Vamos a preparar el saltadito de col chile, ¿ya? Aquí tengo mitad de pecho, grande, picadita, así yo corto Es esta pollita helada cortada, puede ser en larguitos, ¿ya? Y aquí tengo mi col chino picada, así son Una entera, mediana, así es grande, yo he expresado mediana Voy a aderezarla Sal, el gusto Canela china Voy a agregar Comino Pimienta El gusto Sillo Una cuchara Salsa de ostión Se me está acabando Se está acabando Una cuchara A ver Si se me está acabando Se ha sentado, creo Y jonjolí Tengo jonjolí Un poco, nomás salpicamos, nomás Jonjolí ya está Ahora vamos a mezclarla bien Y lo vamos a mandar a freír, ¿ya? Haremos sofrito Voy a echar aceite Me voy a echar el aceite Voy a prender el huevo Ahora que está caliente voy a colocar el pollito que está caliente ¡Nos vemos! Correo Pimienta Coat Pimienta Correo Pimienta Ralar Y vamos a dejar que se viera. Y ya está. Y ya está. Después que ya sufrí, lo vamos a cortar, ¿ya? Ahora que ya está a un lado, ya lo vamos a cortar, ¿ya? Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y esperamos que dore este lado también. Y ya está. 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 me gustan espero que disfruten ustedes también preparen que es muy rica muy saludable bye bye